Lo que vamos a hacer en un lugar como este, podemos alabar al Señor, glorificar al Señor y exaltar al Señor. Esta es una plaza de aquí, de Paellatos, como usted la ve, ¿ves hasta ahora? ¿Cierto? Es un lugar donde hay poca gente. Es un lugar donde podemos manifestarse las tinieblas, pero está el Señor acá, porque Él se manifiesta en mi vida, porque Él coloca ángeles protectores aquí, en este lugar. Ángeles, con espadas. Sí, Señor. Aquí, en este lugar, podemos ver tu gloria, tu majestad. Porque sabemos que en ti podemos confiar. Que todo lo tuyo es hermoso, es santo, es bueno, es puro. Digno eres tú, Señor, y santo eres tú, Señor. Porque tú vives por el tiempo. Porque fuera de ti, nada soy. Nada quiero ser. Bendito eres y santo eres, Señor. En la casa de Froila, en la casa de Froila, camino rumbo aquí. Bueno, te voy caminando. Y voy llegando casi cerca, siendo un día, un día de junio de 2018. La casa de Froila está aquí, y vamos llegando, raudamente, a donde estoy habitando a este tiempo. Me enseñaré a un cuarto aquí, en este lugar. Me enseñaré a un cuarto aquí, en la casa de Froila, 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 en la casa de Froila. Y vamos llegando. Y vamos llegando. Y vamos llegando. Y vamos llegando, ¿eh?